... No soy el Señor, sino también tengo la palabra que sale la tabla de Dios. Entonces el diablo que llegó a la ciudad santa, lo puso en la marcha más alta de su nombre que le dijo. Si eres el hijo de Dios, échate para amar, porque es el Señor. ¿Tú cómo te llamas? Sebastián. ¿Sebastián? Sí. ¿Y a quién trae Sebastián? A la Federica. Federica. ¿Desde dónde la traes? Desde Michinelas. ¿Desde Michinelas la traes? A Federica. Sí. ¿Y qué más? Aparte de montarla, ¿qué más hace Federica? Se echa, se acuesta y en la noche duerme. ¿Ah, sí? Oye, ¿te gusta venir a este tipo de eventos? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene Sebastián? Diez. Diez años. ¿Y cuántos de montar a Federica? Desde chiquito. ¿Desde chiquito? Sí. ¿O sea que ya tiene mucho tiempo con Federica? Sí, mucho. Es una burrita. Sí. Felicidades, Sebastián. Gracias. El sacramento de vuestra fe. A su espalda accederá la hora de un día de la muerte en resurrección de tu Hijo. Finalmente, la comida se le va dando a la gente por haber participado en la peregrinación. Capítulo 1460. ¡Vamos, vamos! ¿Y qué onda? ¿Qué onda? Haciendo el peregrinación. Cuídense. Gracias.